Hola gente de youtube, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos aquí en Twitch, vamos a grabar un nuevo vídeo, que me han preguntado bastante, que voy a grabar un vídeo más que nada para que sepáis todas las builds que se pueden jugar en The Mist, o todas las builds que más o menos creo que son las mejores para The Mist, quizás me dejo alguna, etc, etc, pero creo que tendré casi todas, he cogido un par de armas de cada rama para que tengáis pulls distintas y podéis ir cambiando según el arma que juguéis. Vale, empezaremos por el rama de hachas, además con el nuevo parche creo que el hacha de una mano está un poquito fuera del meta, entonces las patas de oso entran mejor, esta sería la build de patas de oso que he decidido, vale, con estas habilidades, patas de oso con la tercera Q, la W siempre en aumento de adrenalina, casi nunca jugaremos carrera de batalla en las patas de oso, pues ya que no le hace falta y que tiene movilidad con la E, chaqueta de mercenario para el nuevo parche, que la chaqueta de bándalo como sabéis todo está nerfeada, botas de placas, aquí depende de cómo podrían entrar las botas de cuero también, porque las patas de oso no usan demasiado maná, así que o botas de placas o botas de cuero, a disposición de cada uno, yo os diría que las que tengáis más altas, vale, simplemente recordad que las botas de curación han recibido un pequeño nerf también este parche y las botas de cuero siguen igual, así que más o menos podéis elegir entre ambas, vale, build sencilla básicamente, chaquetemos la chaqueta de mercenario para curarnos, el hábito de diablo para purgar los defensivos del rival y siempre que usemos la E con la W, nada más que eso, vale, es una build bastante sencilla, la acompañaremos de guisado de anguila y poción de curación, vale, este sería mi build de patas de oso, vale, también podríamos cambiar la chaqueta de mercenario por la chaqueta de camioniblas, a gustos colores, vale, se jugaría con las mismas pasivas, está siempre en pasiva de mente equilibrada, pero no, no, ahora mismo no podemos, porque tenemos que llevar la pasiva de botas de peso, el hábito en esta pasiva y las hachas en esta pasiva, así que vale, vamos ahí con la hacha de una mano, vale, para la hacha de una mano, y ya que no he enfriado la vándalo, vale, y esto va a ser así, yo la jugaría el próximo parche con invoca nieblas, ya que necesitaremos muchísima movilidad para alcanzar a los rivales, es una build muy cara y siempre la jugaría con zapatos de culo para tener aún más, y siempre con esta pasiva, para alcanzar a los enemigos, full pasiva de reducción de cooldown, ya que las hachas no tienen demasiada movilidad, vale, entonces necesitaremos casi toda la movilidad que podamos sacar, básicamente es una build que se basa en el spam, cuando el enemigo nos golpea desde lejos y no podemos alcanzarle, chaqueta de camioniblas, cuando tiro algún defensivo a la purga e intentar llegarle lo antes posible gracias a la invoca nieblas y a las botas de reducción de cooldown. Luego también podéis jugar la build de hacha contra melés, vale, la build de hacha contra melés puede funcionar, vale, pero, aviso, contra rangos no va a funcionar y se jugaría tal que así, vale, podéis jugarla así, y aquí ponerle un muy sac y unas botas de tela, por ejemplo, que funcionaría muy bien, vale, unas botas de tela y un muy sac con mente equilibrada, que creo que, no, spin energético se llama creo, y aquí entráis, básicamente sería muy fácil, simplemente pues entráis a cuerpo a cuerpo, cuando queráis estar la mercenaria siempre la acompañaréis de la W, tal cual tenemos la primera mercenaria, usamos el casco para recuperar la segunda y seguimos curándonos. Yo la acompañaría siempre de capa muerto vivo también, de comida, guisado, ánguila y pozo de curación, o si estamos contra melés podemos ponernos paro que aún seríamos más letales, vale. Vale, siguiente arma, nos toca conce de muertes, yo creo que una de las armas que más va a brillar este parche, sí o sí con botas de tela, aunque ya sabemos que las han nerfeado, pero aún así las conce de muertes van a estar siempre las botas de tela, casi siempre jugaremos con estas habilidades, contra los melés sin movilidad o objetivos sin movilidad jugaremos romper armaduras, y contra los objetivos con movilidad jugaremos golpe de la muerte. Las pasivas las mismas, curación, daño, y aquí sería daño también, de comida, guisado, ánguila, aquí nunca paro, y básicamente las conce de muertes, como todos sabréis son muy sencillas, son bastante complicadas, entramos siempre, intentamos conseguir las 3 cargas, cuando tengamos las 3 cargas, corremos hacia el rival, si el enemigo se nos va corriendo le denemábamos con la W, seguimos intentando conseguir las 3 cargas, y en cuanto tengamos otra vez las 3 cargas, eh, eh, ¿vale? Luego tenemos la mercenario para curarnos y el hábito de diablo para pulgar defensivos, ¿vale? Vale, esta sería la primera bull de dagas, después tenemos la segunda bull de dagas, bastante ya famosa yo creo, la daga de una mano, es una bull bastante temible, la ha jugado sobre todo en streamer que se llama Beast One K, es una bull muy peligrosa, pero también os digo, es una bull que funciona muy bien si vas tier muy alto, ¿vale? Lamentablemente tienes que ir bastante alto el tier. Se juega con chaqueta de cazador, eh, de pasivas jugaremos con emente equilibrada, a, 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 a mí también me gusta prontitud, pero también es verdad que agradezco curarte y además con la antorcha casi que ya capeas el máximo de velocidad de ataque, así que no creo que haga falta, y en pasiva del arma siempre la de sacortes profundos, ¿vale? Es una bull bastante sencilla, básicamente lo que haremos es, entramos con la W, chaqueta, eh, y golpeamos bastante duro, si el enemigo se tira algún defensivo se lo purgamos, si el enemigo corre, corremos dentro de suyo con las botas, básicamente, y seguimos golpeando. Es una bull de puro básico, puro daño, ¿vale? Es muy importante saber purgar bien con el humo purificante, súper importante porque si no la E, dependemos mucho de que la E haga daño, ¿vale? Entonces si el enemigo se tira algún defensivo y no damos el humo purificante, corremos hasta recuperar la E otra vez, ¿vale? Súper importante. Vale, bull sencilla, la de martillo. Esta bull es bastante sencilla, podemos jugarla o con capucha o con casco de valor o con hábito de diablo, con chaqueta de acechador sí o sí, y con sandalas de la y capa de abaloneana, ¿vale? Es una bull bastante sencilla, es una bull que se basa en stunear, sería como el doble filo, como muchos conocéis, pero bueno, es una bull muy parecida. Entras con la W doble, es lo weas, golpeas con la Q, entras con la E, los tuneas, y en cuanto los tunees le tiras la chaqueta y le golpeas todo lo que puedas. Luego sales corriendo otra vez, porque una vez se te acaba la chaqueta ya no tiene su utilidad, sigues corriendo, 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 golpeas con la W, golpeas con la Q, golpeas con la E y sigues corriendo, corriendo, corriendo hasta que recuperes la siguiente chaqueta, ¿vale? O sea, entramos cada vez que tengamos la W y la E, tradeamos en corto y nos vamos corriendo, y aprovechamos la propia E para irnos. Imaginaos que este es el objetivo, pues lo que haríamos es, imaginaos que yo no tengo la chaqueta porque la he usado en el primer combo. Pues entro, golpeo con la W, golpeo con la Q y salgo con la E, ¿vale? Entonces hago tiempo hasta recuperar la segunda chaqueta, y en cuanto tenga la segunda chaqueta y la E otra vez, volvemos a hacer el mismo combo y acabamos con el rival. ¿Vale? El doble filo, os lo traigo ya porque sería más de lo mismo, ¿vale? Es una W muy parecida, se basa en golpear rápido y salir. El combo básico con el doble filo que lo he jugado bastante en el canal es, entramos con la E, ¿vale? Nunca con las botas ni la W, atentos. Entramos con la E, Q, W, chaqueta, Q, ¿vale? Y ahora el enemigo nos purgará la chaqueta, usamos algún tipo de defensivo, nos vamos corriendo con las botas que nos hemos dejado para huir, ¿vale? Súper importante. Luego usamos la E para ganar aún más ventaja y esperamos... Y luego entramos con la W, golpeamos con la Q, nos volvemos a ir, ¿vale? Nos volvemos a ir. Entonces volvemos a esperar hasta que tengamos la chaqueta. Y una vez volvemos a tener la chaqueta, entramos con la E, golpeamos con la W, le damos la chaqueta y la Q, ¿vale? Y matamos ya al objetivo con dos chaquetas, sueles matar con dos chaquetas. La build de maracas sería parecida, pero la build de maracas sí que puede estar más a cuerpo a cuerpo. Porque con la build de maracas se juega a baitear, ¿vale? Os explicaré un poco más sencillamente cómo se juega, ¿vale? Básicamente la build de maracas lo que hace... Siempre todas estas buenas acompañaremos de guisado a anguila y pozo de curación, ¿vale? Si no os digo nada, no cambiamos comidas. La build de maracas es bastante sencilla. Entramos con la W, ¿vale? Golpeamos con la Q y de repente tiramos la chaqueta. El objetivo nos purgará la chaqueta. Y tal cual nos purgue la chaqueta, o nos la elimineo, tiramos la E. Y con la E seguimos golpeando. Una vez se acabe todo, o sea, que nos acabe la E y la chaqueta, salimos por patas, ¿vale? Y volvemos a esperar los cooldowns, ¿vale? Si una vez nos alcance, pues usamos la W, le stuneamos y esperamos otra vez a los cooldowns. Una vez tengamos cooldowns volvemos a hacer el mismo combo. Usamos la E o la chaqueta primero y luego cuando nos purgue la E o la chaqueta o uso un defensivo para pararnos una a las dos, usamos la otra, ¿vale? Entonces es una build bastante más efectiva y bastante más letal. El problema que tiene respecto al doble filo y al martillo es que tiene mucha menos movilidad. Es mucho más fuerte, pero tiene mucha menos movilidad, ¿vale? Vale, la maza a una mano. La maza a una mano básicamente se basaría en lo mismo que las builds anteriores, ¿vale? Es una arma parecida a las builds anteriores. Es más fuerte que el doble filo, más fuerte que el martillo, pero menos fuerte que las maracas, ¿vale? Tiene menos movilidad que el doble filo y que el martillo, pero tiene más movilidad que las maracas. Vale, de offhand aquí siempre mucha, que no sé dónde andará, aquí está, ¿vale? Y es una build sencilla. Esta build tiene una mecánica distinta que os explicaré ahora, ¿vale? Para que la entendáis sencillamente. Lo que haremos es un poco distinto, ¿vale? Entramos con la W, golpeamos con la Q, apretamos la chaqueta y tal cual apretamos la chaqueta y apretamos la E. ¿Por qué? Porque así evitamos que nos la pueda purgar, ¿vale? Porque con la E estunearemos y no nos podrá purgar la chaqueta. Y mientras estemos en el aire con la E no nos podrá purgar el objetivo, ¿vale? Entonces salimos por patas, corremos, corremos, corremos y recuperamos la chaqueta y la E, ¿vale? Y en cuanto recuperamos la chaqueta de la E volvemos a entrar. Son builds de caiteo que se basan en 2 engage, ¿vale? En el primero baitean defensivos y en el segundo matan, básicamente. Vale, vamos con la siguiente build. Después os he explicado la build de martillos y varas. Vamos con la de lanzas. La de lanzas yo personalmente tenéis dos opciones. O chaqueta de tenacidad, ¿vale? O chaqueta de caminanieblas. Para este parche las mejores. Si no podéis, porque son muy caras ambas, siempre podéis jugar con cualquier chaqueta de cuero, con el reflect de fútbol, que también es bastante útil. De offhand, si podéis, parte caras. Si no podéis, porque es muy caro, antorcho, ¿vale? Muy barata, ¿vale? Tema de botas. Aquí, o cuero, o botas de placas, o cuero. Las que tengáis más subidas para este parche, ¿vale? Porque ambas están muy bien. O sea, las que tengáis más subidas. Siempre en lanzas, os voy a explicar, aunque no os lo parezca. Siempre en lanzas esta pasiva y esta W. Esta W, tenéis que entender, que se usa cuando el rival gane movilidad o use las botas, ¿vale? Entonces, la gracia de la lanza es, intentamos pre-stackear si podemos, ¿vale? Entonces, cuando el rival, cuando tengamos los tres tags, golpeamos con la E, ¿vale? La chaqueta podemos usarla antes de la E para aumentarnos el daño de la E también, ¿vale? No es 100% necesario, eso ya depende un poco más del contexto donde estemos. La chaqueta, para los que no tendáis, lo que hace es darte daño y resistencias, ¿vale? En base al daño del rival. Siempre intentaremos tirarnos la encima nuestro para que nos dé un 25% de daño físico. Y lo que haremos es, siempre que el rival tire botas, W. Y con la lanza lo que jugaremos es a eso. Si es un melee, intentaremos siempre estar un poco lejos y golpear con las Qs mientras hacemos eso. Y cuando nos tire botas hacia uno, nosotros le quitaremos las botas. Si es un rango, pues al revés. Full encima de él y full básicos. Pum, pum, pum. Y siempre con la pasiva de curación, ¿vale? Si estamos contra un rango, aconsejo Guisado Ánguilas. Si estamos contra un melee, aconsejo Pargo, ¿vale? La poción, siempre la misma, poción de curación. A día de hoy creo que es la mejor para casi todos los PvPs del juego. El portador del alba sería más de lo mismo, pero simplemente la E no se usa para hacer nocapa o para entrar. Simplemente se usa para purgar defensivos. ¿Qué significa purgar defensivos? Pues eliminar chaquetas, eliminar buffos de daño, eliminar buffos de defensa, etc. Sería más o menos la misma bull y podéis hacer los mismos sustituibles. Es decir, podemos jugar con chaqueta de camina neblas y podemos cambiar, si no tenemos dinero, pues podemos cambiar por nada cualquier chaqueta de cuero con la chaqueta de Reflect y una antorcha. Las botas, da igual, da igual que sean botas de valor o no, tienen que ser cualquier botas, ¿vale? Las de valor son las que más estadísticas dan, pero podéis jugar cualquier botas, siempre y cuando tengáis este sprint, ¿vale? Vale, siguiente will, voy a hablar un montón de wills, pero bueno, es lo que hay. Tallada, vale, la gran incógnita de este parche, para mí no, pero la mayoría de jugadores tendréis mil dudas de cómo jugarlas. Yo las jugaría con sprint de tela, este parche. De chaqueta sí que tengo mis dudas, pero o camina nieblas o chaqueta de tenacidad, ¿vale? Para los que sois más novatos con la taqueta de la chaqueta de tenacidad, básicamente la chaqueta de tenacidad lo que hace es aumentar el daño, ¿vale? Básicamente, aparte de las resistencias también lo hace, pero fijaos bien. Si yo tengo un objetivo aquí encima, lo que vamos a hacer es, golpeamos con las Qs, ¿vale? Y fijaros, cuando ya no tengamos, ahora os explicaré, cuando usemos la E y ya no tengamos cargas, es cuando usamos la chaqueta. Chaqueta E. ¿Por qué? Porque si ahora nos purga el objetivo, ya no perderemos ninguna carga y ya habremos aprovechado la chaqueta, porque la chaqueta nos habrá dado un 25% más de daño, entonces ya habremos utilizado ese 25% más de daño y ya no tendremos cargas que nos pueda purgar. Así que si nos purga entonces será completamente inútil, simplemente nos restará el poquito, lo que nos quede la chaquetita, ¿vale? Sobre todo, la chaqueta antes de la E, ¿vale? Es la básica de la tallada. Con la chaqueta de camina nieblas, pues sería parecida, pero la chaqueta de camina nieblas se utiliza para esquivar habilidades del rival. Entonces, sé que muchos de vosotros se os va a complicar, entonces yo prefiero que juguéis chaqueta de tenacidad, que es más sencilla. ¿Y con la chaqueta de reflex? Pues más de lo mismo, simplemente cuando el rival venga a pegaros y nos vaya a hacer mucho daño, usamos la chaqueta de reflex, nada más que eso. Tened en cuenta que la chaqueta de reflex nos la van a purgar, así que estaría bien utilizarla después de la E cuando perdamos las cargas. Esta sería mi build detallada para este parche, obviamente podemos jugar o con capa de balón o con capa de muerto de u, esto da igual. Y de tema de comidas, guisado de anguila y poción de curación, ¿vale? Doble de espadas, para mí el sustitutivo perfecto para la tallada de este parche, yo creo que va a ser incluso mejor que la tallada. La guardia con esta build, es una build muy potente, las dobles de espadas. Siempre usaremos la mercenario cuando hayamos golpeado con la E, ¿por qué? Porque la E nos da mucha velocidad de ataque y hasta queremos muy rápido la mercenario, como podéis ver. Esta queda súper rápido y te cura muchísimo, ¿vale? Nada más que eso es una build sencilla de espadas, W todo el rato, ya está. La W de daño, y para alcanzar al rival, corte profundo de pasiva, curación en daño, daño en botas y daño en casco, básicamente. Siguiente build, ¿vale? Esta build es para los principiantes de guantes, ya lo habréis visto muchos, pero bueno, os la cuento. Es una build bastante sencilla, es decir, casi casi esta build no tenéis ni siquiera que pensar, ¿vale? Es una build para novatos y es una build mecánicamente sencilla, ¿vale? Os explicaré el combo bien hecho, ¿vale? Para que lo veáis. Las pasivas son estas, las habilidades son estas, siempre, ¿vale? El tema de botas, zapato asesino y esta pasiva. Y la capucha es esta, ¿vale? Es una build bastante sencilla, se basa en esto, ¿vale? Diremos con guiso de daño, perdonad, chicos. Y si queréis veneno o resistencia, ¿vale? O gigantismo, perdón, que no sé dónde están los gigantismos, pero bueno. Gigantismo si queremos hacer más defensivos o veneno si queremos hacer más punch. Yo recomiendo veneno. Y lo que haremos es sencillo, ¿vale? Podría explicar el combo intercalando las cusco, las es, pero vamos a hacerlo de manera muy sencilla porque es una build de one shot, si funciona bien y si no también, ¿vale? Entramos con las botas, vamos a probar suerte con esta build. Entramos con las botas, vamos a hacer lo más sencillo que podamos. Entramos con las botas, golpeamos con la W y soltamos la E. Luego continuamos con la Q, luego túnica de mago y apretamos capucho. Y fijaos que ya tenemos otra vez el cooldown. Entramos con las botas, golpeamos con la W, golpeamos con la E. Vale, ahora el combo para expertos que me diré a Raider, no estoy usando el reset de Q de la E. Ahora os explicaré al combo para expertos que es mucho más difícil de ejecutar, con muchas más probabilidades de que la gente se suscape, etc. Pero sería más completo. En vez de hacer ese combo de botas, W, E, Q, sería botas, W, Q, Q, E, Q, Q, ¿vale? Pero es mucho más complicado, es verdad que añadimos el daño de dos Qs, pero es mucho más complicado de elaborar, ¿vale? Eh, vale, sigamos con las armas. Eh, brazales, la build, Jack, Falla, como sabréis todos. Eh, normalmente iremos con estas habilidades, pero cuando queramos combatir de verdad usaremos esta. Pero normalmente iremos con estas a modo escape, ¿vale? Chaqueta de Asino, cuando las cosas se pongan feas nos ponemos en invisible. Yo aquí o reducción de cooldown o mente equilibrada, según el rival si necesitamos correr más o menos. Eh, tema de botas, sandalias, sí o sí, ¿vale? Porque gastan mucho maná. Y el tema del casco, que muchos tenéis dudas. Pues mira, yo personalmente para este parche jugaría hábito de diablo con esta build, ¿vale? La capa acaba muerto, W, U. Esta build también es bastante sencilla. Os explicaré el nivel de PvP, ¿vale? Imaginaos que queremos pelear. No queremos huir porque las patadas solo sirven para huir, realmente. Eh, lo que haríamos es... Siempre intentamos entrar con botas, ¿vale? Golpeamos con la E y tal, golpeamos con la E. Súper rápido, ¿vale? Para que no nos puedan cortar la E. Esto de entrar de lejos con la E es un completo error, ¿vale? Primero, dais marjan a que el otro os corte la E. Porque se puede cortar la E. Y encima hacéis menos daño. Porque si os fijáis, si golpeáis a menos de 4 metros, hacéis 2.030 de daño. Y si golpeáis a 6 metros, hacéis 1.200 de daño. Entonces, es mucho mejor... Que eso lo hacéis muchos guantes, no sé por qué. Tiráis la E desde lejos, no tiene ningún sentido. Es mucho mejor pegar el knockout de la E. Así que el enemigo no puede hacer nada. Y es súper rápido, ¿vale? Entonces, una vez hayamos hecho el combo, el enemigo estaremos en bolainas, digamos, sin ningún tipo de defensivos. Golpeamos con la Q y chaqueta de Asino. Si el enemigo se va a hacer los mods para curarse con la chaqueta de mercenario o cualquier cosa, tiramos el hábito de diablo y le purgamos. Si no, tranquilitos en la chaqueta de Asino. Tal cual salimos de la chaqueta de Asino, W. Bien. Vale, y fijaos que tenemos el daño aumentado de la chaqueta de Asino. Y ahora hemos reventado al rival. Ahí, si no lo hemos conseguido matar y nos está haciendo mucha presión, botas y nos largamos. Reseteamos cooldown, W para atrás, seguimos corriendo. Recordad que podéis spamear las Qs para correr más. Ahí seguimos corriendo, golpeamos con la W hacia atrás y boom, la E. Y se han sacado. Si han traes es imposible que no matéis a alguien, ¿vale? Tienen muchísimo daño estos guantes. Esta build se jugaría con guisado, anguila y pocen de curación, ¿vale? Siguiente build. Build de Badón. Ahora que en el feo la capucha de cazador, ¿vale? En mis podéis jugar con la Q de veneno o con la Q de empujar. Yo contra Rangos jugaría con la Q de veneno y contra Melés con la Q de empujar. ¿Vale? Tema de chaqueta. La sí o sí chaqueta de camina nieblas la podéis sustituir también por la chaqueta de asino en invisibilidad, ¿vale? Simplemente cuando tengáis al rival encima os tiráis la chaqueta de asino o cuando tengáis al rival encima os tiráis la chaqueta de camina nieblas. Porque nosotros somos débiles al cuerpo a cuerpo. De botas aquí yo jugaría botas de cuero para este parche, no las de placas. Y de casco el hábito de pureza. De comida lo que jugaríamos es tortilla. Es una build bastante difícil de jugar, pero bueno. Explico mecánicas básicas, simplemente pues mantenemos al rival todo lo lejos que podamos con las W, si golpeamos con la Q y la E y seguimos corriendo hacia atrás. Si nos alcanza, chaqueta. Todo el rato que podamos con la chaqueta para poder disminuir el daño y tal cual salgamos de la chaqueta, botas. Y W otra vez para huir, ¿vale? Mecánicas básicas, pero el arma es bastante difícil de utilizar. Más que nada, porque tenemos que estar siempre lejos, como nos consiguen acercar nos destrozan. Vale, bastones malditos, vamos allá. La calavera, para este parche yo la jugaría tal que así en mis, ¿vale? Con zapatos de cuero para correr más, porque las botas de placas no nos hacen falta porque ya nos curamos con la E. Y de casco yo jugaría o hábito de diablo o hábito de sectario, ¿vale? El hábito de sectario siempre se puede intercambiar con el hábito de diablo, ¿vale? Para los que no sepáis, siempre es una otra buena opción. Este combo también es muy sencillo, básicamente lo que haremos es intentar mantener al rival en cuatro cargas. Vale, dos. Y en la tercera le metemos W. Y ahí tenemos las cuatro cargas. E, mercenario. Y fijaos todo lo que me llego a curar. O sea, es una auténtica barbaridad. Taquea la mercenario en menos de un segundo. Súper importante. Y esto es lo único que hay que hacer con el Maldi. Por favor, no uséis mercenario. E, mercenario. ¿Por qué? Porque en lo que llega la purga, es decir, tú tiras la E y la E ya se está taqueando. O sea, tal cual aprietes la mercenario y te empezarás a curar. En lo que te llegan a purgar la mercenario o a eliminar la mercenario o a usar algún defensivo para bloquearte la mercenario, ya te has curado la mitad de la vida. Porque la E está taqueando tan rápido la mercenario que no les da tiempo. Si tú haces mercenario E, sí que les das tiempo. Porque mientras estás tirando la E te pueden purgar y se acaba. ¿Vale? Entonces es muy importante eso. Bastó maldito de una mano. Vale, a ver. Tenemos la build pro y la build barata. ¿Vale? Para los novatos. Build la barata. Podéis jugar con escudo. ¿Vale? También muy sac. Muy sac es más caro. Podéis jugar con escudo, que el escudo también está bien. ¿Vale? Escudo normal y simple. Túnica de clérigo. Yo aquí sí que jugaría con botas de soldado. ¿Vale? Que no las tengo. Me las he olvidado. ¿Vale? Botas de soldado. Son muchas cosas. Y de casco. ¿Vale? Porque muchos me diréis que capucho de cazador está nerfeada. Aún así, jugaría capucho de cazador. Y si no queréis jugar con capucho de cazador, hábito de diablo. ¿Vale? Pero es bastante más caro y sube bastante más el precio de la build. Y yo aquí sí que jugaría con esto, esto. Y... O esta o esta. Depende si queréis correr más o no. Si veis que el enemigo es melee, yo me pondría esta. Y si veis que el enemigo es rango y necesitamos correr un poquito más, jugaría con esta. ¿Vale? La túnica de clérigo en la túnica de clérigo, simplemente. Y ahora os explicaré el combo de los maldits. Que la mayoría lo hacéis mal. Podéis jugar con capa Carleón, capa Marlock. Ahí ya depende un poco de uno. ¿Vale? El combo del maldiciones. ¿Vale? La mayoría de gente tiende mucho a hacer... Q, E o algo de cosas raras. Aquí lo que haríamos es... Si vamos con esta W, hacemos Q. Q. E. Q. Fijaos bien. Pierce. Q. Perfecto. ¿Lo habéis visto? Justo cuando ha ido a explotar, tenía el Pierce y la Q. Esa es la simetría que tenéis que hacer. Es decir, doble Q. E. W. Q. Es súper importante que hagáis el combo así. ¿Vale? Si queréis... Si no queréis llevar el Pierce y queréis jugar más táctico. ¿Vale? Que más táctico sería estuneando al rival para que no pueda escapar. ¿Vale? El combo sería más rápido y más letal. ¿Vale? Lo que haríamos es Q. W. E. Q. Y fijaos, antes de que explote, entra otra Q. Y ahora, ¡boom! Con cuatro cargas. Siempre hay que intentar explotar con cuatro cargas. ¿Vale? Si el rival tira botas o intenta huir o usa cualquier defensivo, así lo purgaremos. Si el rival nos golpea, túnica de clérigo para aumentar el daño. Y aquí sí que os recomiendo la capa de guardián. Sí, también se puede jugar con túnica de mago. ¿Vale? Es la otra versión que iba a explicar ahora. Yo iría siempre con capa de guardián o capa marlock. Capa de muerto digo quizás. Ahora en la otra versión, con túnica de mago. Pero entonces el casco tenemos que cambiarlo. Porque no es bueno llevar doble purga, ¿vale? En ese caso. Entonces yo lo que jugaría aquí, si llamamos túnica de mago, es capucha de cazador. Que está nerfeada este parche, así que no me acaba de convencer. O podríamos jugar, por ejemplo, un hábito de sectario, que es un defensivo. Que cuando el rival nos utilice cualquier tipo de acción, ya sea un básico, tirar botas o cualquier habilidad, se hará daño a sí mismo. Y sería más o menos lo mismo el combo, ¿vale? Simplemente que cuando el rival nos esté presionando, por ejemplo, con una chaqueta de mercenario o una vándalo. No, jugaríamos el escudo purgador. A mí para este parche no me gusta tanto la túnica de mago. Y os explico por qué. Porque en este parche no vamos a ver tantas mercenario, no vamos a ver tantas vándalo. Las vándalo eran muy fáciles de purgar porque te tirabas encima de su área y se la purgabas. Ahora mismo no vamos a ver tantas chaquetas de vándalo porque está nerfeada. Entonces, la túnica de mago sí que me parece que va a ser un poco peor que la túnica de clérigo en este parche, ¿vale? Vale, estas serían las dos bulls de Maldi. La pro y la sencilla. Y ahora vamos con la más pro del basto Maldito de la Mara, que es la que yo juego a veces en stream. Jugaría con zapatos de reducción de cooldown en botas, ¿vale? Para correr muchísimo con la pasiva reducción de cooldown, pero en las botas es menos que llevo peso porque llevo muy cargado. Hábito de Diablo. Invoca Nieblas. Y yo lo que hago es correr detrás del enemigo, ¿vale? O sea, es una build de Running Man, básicamente, ¿vale? Y aquí, sobre todo, Invoca Nieblas, que no sé dónde está. Where are you, Invoca Nieblas, ¿vale? Es una build que, básicamente, cubrimos la necesidad del Maldi de movilidad. ¿Por qué? Porque el mal día del día de hoy... Aquí acaba... Claro, muerto que volvamos muy caros. El mal día del día de hoy no tiene mucha movilidad, entonces lo que usaremos es el root para denegar la movilidad. Las botas de reducción de cooldown para tener más movilidad. Invoca Nieblas para tener más movilidad. Y para poder spamear a ellos a gusto. Y la chavera de Camino Nieblas para volvernos invulnerables. Y el hábito de diablo, pues, para abrujar cualquier tipo de defensivo. Ya sea, chaqueta de mercenario, chaqueta de teracidad, túnica de mago, lo que sea, ¿vale? Y el combo, básicamente, es lo mismo. Sería Q... Q, W, E, Q... Uy, lo he hecho mal. Sería Q... Perdón, perdón, perdón. Acabo de ir al pardo. Creo que lo he hecho mal. Sería Q, perdón. Lo he hecho mal. Sería Q, W, Q, E, Q. Perdón. Q, W, Q, E, Q. Ahora, perfecto. Perdón, me lo había hecho un poco más lento. También se puede jugar con la de Pierce. A mí me gusta más la de profanar. Porque mucha gente lleva mucha movilidad. Y lo importante es denegar la movilidad. Y con el root podemos quitar la movilidad, ¿vale? Vale. Siguiente bull. Hemos hecho todos los maldys. Tota Fires. Fires, para mí, este parche... ¿Podéis llevar la bull de One Shot o no? Que no. Voy a explicaros la bull de One Shot, que es la bull para principiantes. Aquí se jugaría con un libro. Perdonad, chicos, que me lo he olvidado. El libro, ¿vale? Y esta sería la bull de principiante de Fires. Se juega con Tortilla. Y aquí podemos jugar Poción de Gigantismo o Resistencias, ¿vale? Calculación no hace falta. Y de Capucha, pues yo jugaría Hábito de Diablo en este parche. Y de Botas, sí que jugaría Botas de Soldado. Que no las tengo y las sustituyo por estas, ¿vale? Es una bull muy sencilla que se basa en el spam de Qs todo el rato. Sin sentido. Q, 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 todo lo que podáis, ¿vale? Aquí no tengo el libro, así que iría un poco más lento. Pero bueno, para que lo veáis. Podemos jugar con capa Guardian si queremos, ¿vale? Para aumentar más el daño. O con una capa Muerto-Vivo para ser invisibles cuando estemos low de vida, ¿vale? Se basa en el spam, ¿vale? Si el enemigo se nos aleja, usamos la E, básicamente. Nos va a entrar el enemigo desde lejos. E, boom, golpeamos con la E. Se nos acerca. Q, 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 Q. Lo tenemos full cerca, pues le metemos un muro de fuego. Q, Q, Q y Q todo el rato sin sentido. Así, pam, 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 pam. Se nos acaba el muro de fuego. Pues túnica de clérigo. Pum, 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 pum. Se nos aleja. La E, boom. Se nos vuelve a poner cerca, muro de fuego. ¿Vale? Es así, todo el rato sin sentido. Y cuando el enemigo vemos que ya va a huir, apretamos las botas de soldado y le perseguimos. La build de One Shot of Fire, que sirve para lo que sirve. Es decir, para un enemigo que tenga Dead Brain y vaya loco a por ti, pues te lo vas a One Shotear. ¿Vale? Y ahora vamos a la build de Fire, para mí, que es mejor. Que sería... Todas estas builds se pueden intercambiar, ¿vale? Por el bastón de fuego incontrolable o el bastón ignio. Para mí, el incontrolable es peor que el ignio. ¿Por qué? Porque el ignio es muy débil al reflex, pero el reflex de este parche se va a nerfeado. Entonces, y el incontrolable es muy fuerte contra el reflex, pero los reflex de este parche no se van a usar. Así que, para mí, mejor bastón ignio, ¿vale? Yo la que jugaría para este parche sería esta, ¿vale? Aquí capón muerto vivo. Yo, personalmente, es la build cara, obviamente. Y sé que es nada más difícil de jugar, pero para mí es mucho mejor, ¿vale? Simplemente es una build donde podemos jugar cualquier botas de placas. Aquí no hay que ir con botas de soldado. Y es una build para mantener rejos al rival. Con el invocable nos vamos bien. Golpeamos con las Qs. Golpeamos con las Qs. Está un poco cerca, pues le tiramos la E. Golpeamos con las Qs. Se acerca, metemos un muro de fuego. Corremos. Nos curamos detrás del muro. Estamos full vida. Seguimos. Q. 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 Se nos vuelve a acercar. Metemos el hábito de mago. Ahí el hábito de sectario. Luego vuelves a recorrer el muro. Muro, venga. Pum, pum. Y es una build de zoneo. Básicamente jugamos yendo hacia atrás. Y cuando el enemigo quiera correr, pues tenemos el invocanieblas para ayudarnos a correr más y las botas, ¿vale? Se basa en gastar el rival de lejos y una vez el enemigo quiera correr, pues apretar detrás suyo. No es una build con movilidad, pero funciona bastante bien. Si el enemigo se nos está curando con los mobs con la chaqueta de mercenario o cualquier cosa, pues nos quedamos quietos y nos curamos. Si el enemigo quiere jugar, solo tirarnos es y matarnos desde lejos. Tenemos la túnica sectaria para curarnos y denegar todo eso. Vale, la build de bastón incontrolable serían igual todas, simplemente cambiando el arma. Vale, vamos con el frost. Yo el frost de una mano siempre la usaría con la misma build, que es la build de control de CM, ¿vale? Que es una build un poco cuarra, pero realmente funciona muy bien. Vale, para este parche la jugaría tal que así, con capa limjurs. Y es una build que funciona muy bien. Aquí podéis poner bastón malicioso, pero para mí es mucho mejor el invocanieblas. Por cierto, a los de Twitch ahora os leeré, chicos. ¿Vale? Porque estoy acabando vídeo, estoy hablando un poquito de todas las builds que puedo, ¿vale? Esta build es guarrísima, ¿vale? Se basa en mantener al rival lejos y que no se puede acercar a ti, ¿vale? Veis que si este es el rival, siempre intentamos golpear con Kuz. Si se acerca, si tira botas, tiramos la E. Si se acerca, usamos la W para reposicionarnos. Si lo tenemos justo encima, chaquetas y nos vuelvemos invisibles, nos vamos a alejar y vamos todo el rato tirando habilidades hacia atrás sin ningún tipo de sentido. Vale, spam. Si se nos vuelve a tirar encima y nos lo podemos sacar, tiramos el hábito de sectario para que no nos pueda golpear hasta recuperar la E y podernos mover. Bueno, siempre con tortilla y poción de curación. Esta build es extremadamente guarraba, ¿vale? Y ahora vamos con la build que a mí me gusta más de Frost. Recordad pegar los básicos para stunear, que cada cinco básicos, cada tres básicos, perdón, los stuneáis, que también está muy bien para cecear al enemigo y poder escapar. Luego, vamos a explicar la build para mí más meta de este parche. Aquí me falta la capucha de acechador, que me la he olvidado, chicos, perdonad. Bueno, son muchas cosas. Se jugaría aquí con capucha de acechador, ¿vale? Grito gélido, con la Q de rango. Esta sí que vamos a usar esta Q, no esta. La pasiva podemos ir o esta, o esta. Yo iría con esta para stunear un poquito más. Y se basa más o menos en lo mismo, pero es bastante más skill, no os lo voy a tanto. Pero la clave de este Frost es cuando el rival consiga llegarnos a melee. Fijaos bien, no tiraremos la E, sino usaremos W, la congelamos y la E. ¿Por qué? Porque así no podrá usar cualquier otra cosa para salirse de la E, porque estará congelado por la W, ¿vale? Si lo hacemos, si nosotros tiramos la E de lejos, ¿vale? Yo zonaría solo con las Q de lejos. Porque si nosotros usamos la E de lejos y, por ejemplo, es una callada, puede apretar la E y salirse de tu E. O es una maza o cualquier otra cosa, puede salirse de tu E. Entonces yo siempre zonaría de lejos con las Q, ¿vale? Y cuando vayamos que el rival se nos acerca, pues W, lo stuneamos y le tiramos la E, ¿vale? Y tal cual lo hagamos, podemos jugarnos con la túnica de sectario porque estará congelado y no podrá denegarnos la túnica de sectario, ¿vale? Siempre que la E vaya a explotar, apretamos la capucha de acechador para hacer más daño, ¿vale? Ya está, sencillo y fácil, ¿vale? Y la capucha de acechador también para revelar Invis en la Muerto Yo, por ejemplo. Vale, siguiente... Bueno, ya habríamos acabado con todas las Wills. Ya está, ya habríamos acabado con todas las Wills. Temas de swaps de capa, ¿vale? Que esto no lo he hablado. La capa de Brazilian, ¿vale? Que es la gran incógnita. La capa de Avalon va a servir para todos los Melees, ¿vale? Siempre y cuando no queramos ir con Muerto Yo, es decir, siempre y cuando queramos jugar Full Agro, la capa de Avalon va a ser buenísima para cualquier tipo de Mele, ¿vale? Ya sea tallada, hacha, con C de Muertes... Es una capa extremadamente buena para cualquier Mele. Para los rangos no, porque la explosión se genera... O sea, la capa se activa, digamos, alrededor tuyo. Si tú no estás a Mele del tipo, no funciona. Bueno, por lo tanto, para rangos no tiene ningún sentido, pero para Melees funciona muy bien. Otras capas, pues, hombre, el tema de Frost, obviamente, pues la Limfus, como he explicado. El tema de Wills de One-Shot, que siempre que vayamos tela, siempre que veamos una túnica de clérigo o una túnica de mago, siempre que jugamos con una túnica de clérigo o una túnica de mago, yo iría capa de Guardian para potenciar el daño a muerte, ¿vale? Y la capa de Aval, de Brazilian. A ver, la capa de Brazilian es bastante difícil de utilizar, pero en ciertas combinaciones funciona muy bien. Por ejemplo, me invento esta combinación, ¿vale? En esta combinación funcionaría muy bien. Es un swap distinto y tenéis que aprenderlo a jugar, porque también va a ser útil, creo. Lo que deberíais hacer es, entras con la E, imaginaos que el enemigo tiene hábito de diablo y su objetivo es purgarnos la chaqueta de mercenario, obviamente. Pues lo que nosotros haríamos es, entramos con la huelga de E, tiramos el hábito, y ahora usamos la mercenario, 1, 2, y ahora no me puede purgar, o sea, me habré cobrado 600 de vida sin que me pueda purgar. Luego ya me purgará, pero bueno, este escudo se activa cuando usas el casco y lo que hace es que no te puedan purgar, es decir, que no te puedan eliminar la chaqueta de mercenario durante 3 segundos de los 5 que dura la chaqueta de mercenario, es decir, nos vamos a curar más o menos... Bueno, de los 7, perdón, no, perdón, de los 6, de los 6 segundos que dura la mercenario, o sea, vamos a curarnos la mitad de la mercenario, exactamente, ¿vale? Pues con esto habíamos terminado el video, muchas gracias por verme, gracias por ser pacientes a los de Twitch, y... nada, por aquí me despido, gracias por acompañarme, y nos vemos en otro video.